Se hay 23 minutos de la tarde, a esta hora en el Palacio de Miraflores está reunida la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del COVID-19. Dirige la sesión la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez Gómez. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, estamos aquí reunidos en pleno la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del COVID-19 con importantes anuncios que hará el Presidente Nicolás Maduro. Voy a permitirme retirarme la mascarilla para dirigirnos al país. Como ustedes bien saben, hemos estado estudiando algunas recomendaciones que hemos dado al Presidente Nicolás Maduro relacionadas con la segunda fase de esta cuarentena que nos lleva a una normalidad relativa, a una normalidad vigilada. Hemos estado también, bueno, viendo los casos en las últimas 24 horas, revisando el estado de salud de cada uno de los pacientes. Ustedes saben que en los últimos días han salido en el mundo muchas opciones de tratamiento. Se ha hablado mucho de la vacuna. Ya hay países en Europa incluso que están firmando acuerdos, contratos de cómo sería el acceso a esta vacuna. Y la posición de la Organización Mundial de la Salud, la posición que mantuvimos en la cumbre reciente del ALBA esta semana, donde los jefes de estado del ALBA expusieron también sus puntos de vista, es garantizar el acceso universal de la vacuna contra el COVID-19 una vez que se tenga ya la aparición y el desarrollo de la misma. Bueno, hemos estado aquí, nos acompaña el General en Jefe, Padrino López, el Almirante en Jefe, Remigio Ceballos, el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, el Ministro de Finanzas, Simón Serpa, el Ministro de Transporte, Hipólito Abreu, la Alcaldesa de Caracas, Erika Faría, que viene de una importante reunión con el sector transporte y comercial de la ciudad capital. También nos acompaña la Presidenta del Seguro Social, el Presidente de Corpobex, la Misión Médica Cubana, que está acá, la Ministra de Comercio Nacional, Eneida Laya, el Ministro de Alimentación, está aquí el General Leal Tellería, el Vicepresidente de Servicios Públicos y Obras, el General Mayor General Reverol, el Vicepresidente del Ministro de Educación, Vicepresidente para el Socialismo Social y Territorial, el Profesor Aristóbulo Isturiz, y el Vicepresidente para la Economía, el compañero Tarek El Aysami. Bueno, necesitábamos compartir esta sesión de trabajo con toda Venezuela. Hemos estado haciendo una evaluación de lo que han sido estos seis días que comenzaron el pasado lunes, donde estamos en la etapa de los siete días de la cuarentena radical. Veníamos de cumplir siete días de una flexibilización de esta cuarentena, donde se incorporaron diez sectores de la economía nacional, y luego habíamos iniciado en una fórmula que hemos diseñado en Venezuela, el método del 7 más 7, fue anunciado por el Presidente Nicolás Maduro, y hemos estado haciendo balance justamente de lo que fueron estos siete días de cuarentena radical, de cómo fue el comportamiento de nuestra población, siempre, bueno, el pueblo venezolano, con mucha conciencia y disciplina en el cumplimiento de estas medidas. Son medidas que ayudan y que definitivamente debemos acatar para prevenir esta enfermedad. No es cualquier enfermedad. Nosotros hemos dado mucha información, al igual que la Organización Mundial de la Salud, sobre la letalidad de esta enfermedad, sobre las complicaciones que pueden devenir si existen otras enfermedades de base o comorbilidades a quien tenga y haya sido contagiado con este virus. Es un virus nuevo, pero es un virus peligroso. No por menos la humanidad está siendo afectada en su conjunto por este virus. Es una pandemia que ha impactado a todo el mundo. Nos dicen que el Presidente Nicolás Maduro está haciendo una llamada. Adelante, Presidente. Aló. Aló. Adelante, la escuchamos. Ahora sí me escuchan. Sí, Presidente. Tenía un rato aquí saludando, pero no me escuchaban, pues. Bueno, mi saludo a toda Venezuela y a todo ese extraordinario equipo de la Comisión Presidencial de la Lucha contra el Coronavirus. Compañeros vicepresidentes de gobierno, compañeros ministros, ministras, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, todo el equipo de trabajo, pues. Incansable. Indestructible. Mi saludo, pues, a todas ustedes. Estamos en esta tarde, ha estado haciendo mucho calor hoy. Seis, veintiocho de la tarde, muy calurosa esta tarde, el sábado. Estuvimos temprano en un contacto con Aristóbulo y la reunión internacional, donde estaban más de treinta y siete países, de la cumbe internacional contra el racismo y por el respeto a los derechos de los afrodescendientes en el mundo. Estuvo muy buena Aristóbulo. Excelente. Y ahí yo estuve explicando algunas cosas. El método siete más siete. Hay que explicarlo bien, compartirlo, estudiarlo. Tremenda batalla que hemos dado. Tremenda, pues, de verdad. Una batalla que hemos dado, ejemplar. Yo le doy las gracias siempre a Dios por habernos iluminado y protegernos, bendecirnos cada día de nuestra vida. Le doy las gracias a nuestro pueblo, a la familia venezolana, sobre todo a las mujeres que han ejercido la rectoría en toda esta batalla. Estamos en el siete más siete, terminando los siete días de la cuarentena. Yo tengo aquí un estudio hecho por varios mecanismos electrónicos, de encuestas, estadísticas, big data, que dice cómo se comportó esta semana. Esta semana. Efectivamente, una cuarentena al 60%. Aproximadamente un 40% se mantienen en las horas pico de las 10 de la mañana a las 1 de la tarde. Tres horas. Salían a las calles a hacer diversas actividades. Y un 60% se mantienen en sus hogares. Luego, al pasar la tarde, ya a las 4 de la tarde estaba más del 70% en sus casas. Y a las 5 de la tarde estaba el 90% en sus casas. Que ha sido una cuarentena parcial, consciente, voluntaria, y donde la gente se ha cuidado mucho. Su tapabocas, todas sus cosas, distanciamiento social, salvo excepciones, que siempre las hay. Sobre todo el tema del transporte público, tenemos que hablarlo mucho, señora vicepresidenta. Allí, ahí está Hipólito Abreu, ¿verdad? El ministro de Transporte. Así es, presidente. Está Néstor Reverol, que es jefe de la Comisión de Diálogo con los Transportistas. Hay que hablar mucho del tema del transporte público. Entonces, bueno, estamos terminando los 7 días de la cuarentena en el método venezolano. de 7 días de flexibilidad económica, laboral, social, que lo vivimos la primera semana de junio. Esta segunda semana de junio hemos vivido estos 7 días de cuarentena, que ha sido parcial, pero muy importante, muy importante. Terminan mañana, todo el mundo sabe que sábado y domingo hay la flexibilidad para niños, niñas, jóvenes y adultos mayores. Y ahora el lunes arrancamos con los anuncios que vamos a hacer, arrancamos con la flexibilidad económica, social, protegida, vigilada, controlada. El 7 más 7 venezolano. En general, puedo decir que ha sido positivo, que es positivo, que la evaluación que tenemos con los científicos, médicos y la comisión presidencial es que es viable. Este método del 7 más 7 y quiero que Venezuela entera, por favor, lo procese. El 7 más 7 venezolano. Siete días de flexibilización, siete días de cuarentena. Esto solo es posible si hay conciencia, si hay voluntad colectiva, si nos unimos todos los venezolanos para continuar esta batalla. Estamos en la semana número 13, señora vicepresidenta. Así es, presidente. Vamos rumbo a la 14. A la 14, correcto. A la 14, la semana 14. Y, bueno, ahí tenemos el reporte. Seis casos de transmisión comunitaria. Seis casos de transmisión comunitaria. Y 19 casos de Colombia y Brasil. 19 casos extranjeros. Y me han anunciado que tenemos un fallecido. Yo quisiera que la señora vicepresidenta explicara estos seis casos de transmisión comunitaria, estos 19 casos extranjeros, colombianos y brasileros y ecuatorianos que han pasado para Venezuela y el tema de este lamentable fallecimiento en nuestro hermano estado de Trujillo. Adelante, vicepresidenta. Gracias, presidente. Muy importante cuando usted pide explicación sobre los casos comunitarios. siempre lo decimos, la relevancia de que las comunidades sepan si hay un caso que está activo en su territorio, en su localidad, para que puedan tomar medidas más estrictas en la prevención y el control. De los seis casos que reporta Venezuela en las últimas 24 horas, presidente de transmisión comunitaria, el primero de ellos es una mujer de 30 años del distrito capital, Parroquia Altagracia, municipio Libertador, presidente. Hoy tenemos dos casos del distrito capital. Este primer caso es una operadora de máquinas de un canal de televisión. Aquí, por eso, siempre se le pide a los trabajadores que sus utensilios de trabajo sean debidamente desinfectados, se limpien con alcohol para evitar pues el virus se mantiene en las superficies de los equipos y por eso debemos, aquí le estoy hablando también a los camarógrafos, debemos permanentemente estar limpiando todos nuestros utensilios de trabajo. Esta es una mujer de 30 años que está sintomática, ya fue ingresada a un hospital sentinela. El segundo caso, presidente, es un hombre de 71 años de edad, también del distrito capital de la parroquia Antímano. En Antímano hay algunos casos activos y por tanto se le ha pedido a la comunidad, se le ha pedido al poder popular y también a nuestros organismos de seguridad pues que seamos muy cuidadosos con todo lo que tiene que ver el uso de la mascarilla en la calle, el espaciamiento físico. Se trata en este caso de un conductor de un hospital público y bueno, está actualmente asintomático, ya fue ingresado a un hospital sentinela. El tercer caso es una mujer de 20 años, presidente, del estado Amazonas, municipio Atures, Puerto Ayacucho, trabaja en protección civil, actualmente está asintomática y ya fue también ingresada a un CDI. El cuarto caso, presidente, es un caso de preocupación, es una mujer de 73 años del estado Falcón, es comerciante y tuvo antecedentes de contacto con un vecino que trae mercancía del mercado de las puldas. Inició sus síntomas el 6 de junio y bueno, acudió a un CDI con malestar general, su evolución fue muy rápida, muy tórpida, presentó dificultad respiratoria y se decidió el traslado a un hospital centinela donde se le diagnosticó una insuficiencia respiratoria grave. Esta persona, bueno, ya fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos y está intubada en este momento. Ya se le está aplicando todo el protocolo y el esquema de tratamiento que fue decidido en esta comisión presidencial. Así que, bueno, para que usted vea la extensión de ese foco del mercado de las pulgas del estado Zulia y que ha meritado que nosotros hemos activado protocolos especiales para el despistaje y para la atención de los pacientes que se encuentran activos en el estado Zulia. El quinto caso, presidente, es un hombre de 60 años de edad del estado Mérida, es comerciante y también tiene antecedentes de viaje a la ciudad de Maracaibo. Actualmente tiene insuficiencia respiratoria leve y está ingresado en un CDI recibiendo su tratamiento. Y finalmente, tenemos el sexto caso de los que se presentaron hoy en Venezuela, es una mujer de 22 años de edad del estado Zulia, municipio San Francisco. Es una estudiante que estaba haciendo trabajo voluntario en el Zulia y bueno, se contagió, ya fue trasladada. ¿Es estudiante de medicina? No, es una estudiante, es un grupo de la juventud que está prestando apoyo voluntario en estos programas especiales que se están haciendo en el estado Zulia. Es voluntaria, no es de medicina. Correcto. Y bueno, ya está actualmente hospitalizada en un hospital sentinela. Y luego tenemos, presidente, los 19 casos importados y de contacto 16 de Colombia 1 de Ecuador y perdón, 16 de Colombia y 1 de Ecuador y 2 también de Colombia que tuvieron contacto con estos casos de Colombia. Son casos extranjeros. Correctamente. Yo quiero hacer un énfasis allí porque son casos de Colombia por ejemplo. Entonces hay un caso en Colombia a esta hora por ejemplo. hay 10 casos en Colombia y son venezolanos. En Colombia nadie les hizo el examen porque no le hacen examen a la gente. El examen cuesta 200 dólares. Entonces ese caso que es de Colombia pasa al puente. Nosotros en el cordón sanitario lo atendemos. Le hacemos el examen y detectamos el caso. Ah, pero ese caso es Colombia. O si venía de Ecuador, ese caso es de Ecuador. O pasa lo mismo en el sur, en Santa Ana de Guairén, ese caso es extranjero, ese caso es brasilero. Yo les puedo dar un número que tú lo tienes ahí. Venezuela, porque entonces en el mundo nos miden por esos casos, el único país del mundo en que están llegando miles de con nacionales huyendo del coronavirus, del corona hambre, de la persecución, de la xenofobia, del desprecio, del racismo. El único país del mundo es Venezuela. Miles y miles de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Chile. Entonces, vienen contagiados porque Colombia, por ejemplo, acaba de pasar a Ecuador ayer el número de contagios. ¡Uf! Pasó los cuarenta y pico de mil para arriba. Entonces, hay una situación de descontrol del coronavirus en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y no se diga en Brasil, Brasil, Dios santo, eso es algo realmente fuera de lo normal, lo que está pasando en Brasil. Entonces, fíjense, nosotros tenemos casos venezolanos, pero eso no lo dice AP, ni UPI, ni F, ni CNN, ni nadie de ellos. Ellos lo que dicen es el número global, que es bajo todavía en Venezuela, en comparación con los demás países, pero el número verdadero de Venezuela son 604 casos comunitarios. 604. Y tenemos 2.300 de casos extranjeros, colombianos, no detectados en Colombia, ecuatorianos, peruanos, chilenos y brasileros. 2.300, es el 80%, 80% del número de casos reportados, detectados en territorio venezolano, el 80% son de los migrantes, de los con nacionales que están llegando por miles, huyendo de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile y de Brasil. De 2.904, 2.300 casos, 80%. Fíjense este número, 1.538 de Colombia, o sea, son 1.538 casos colombianos, pero como nosotros tenemos abierta la frontera, pasaron, son con nacionales, pero venían ya sufriendo la enfermedad hace días, hace semanas de Colombia. 212 de Brasil, 55 de Perú, 52 de Ecuador y casos antiguos del mes de marzo por allá, 29 de España, 10 de República Dominicana, bueno, 8 de Chile ahora, etcétera, etcétera. Esto siempre es importante explicarlo, porque hay que explicar el cordón sanitario estricto y mantenerlo. Compañeros del Ministerio del Poder Popular de la Salud, compañeros de Barrio Adentro, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañeros Reverol y las Fuerzas Policiales, protector del Táchira, gobernador del Zule, gobernador de Apure, gobernador de Bolívar, seguí con el cordón sanitario y la salvación de Venezuela, el cordón sanitario bien disciplinado, bien implementado es la salvación de nuestro país. Esto es muy importante saberlo, es muy importante y quería resaltar, bueno, continúe y complemente el informe, señora vicepresidenta, por favor. Así es, presidente, completamente muy acertada a sus palabras, porque cuando usted ve los casos realmente de Venezuela, son 604 casos nada más. en medio de, bueno, una región Suramérica que está epicentro de la pandemia a nivel mundial y Venezuela controlando la enfermedad y los cordones sanitarios, los cercos sanitarios, bueno, jugando el papel fundamental para seguir garantizando y protegiendo la salud de nuestro pueblo. fíjese otro dato, presidente, ya han ingresado por los puestos de atención social integral 58.200 personas. ¿Qué país en el mundo puede decir esto al día de hoy en medio de esta pandemia? Ni siquiera los países que ya están abriendo puertas y están flexibilizando tienen estos esquemas de retorno de sus con nacionales como lo tiene Venezuela, pero como usted bien dice esto no lo van a señalar ni lo van a referir las grandes corporaciones mediáticas que solo se dedican al ataque a nuestro pueblo. Presidente, bueno, así como usted lo mencionó cumplimos con el penoso deber de informar que el día de hoy tenemos un fallecido. En el reporte que hicimos ayer en la noche informamos ya que teníamos en situación de gravedad a un señor de 74 años de edad del estado Trujillo de Pampanito Parroquia La Concepción este es un señor jubilado hipertenso bueno tuvo inició sus síntomas el primero de junio presidente llegó así a un hospital sentinela con malestar general con tos y con mucha dificultad respiratoria el 7 de junio fue ingresado al hospital sentinela luego fue aislado pero evolucionó de forma muy rápida a una neumonía bilateral y a una insuficiencia respiratoria grave fue trasladado el 8 de junio hace apenas si no me equivoco cinco días fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos y lamentablemente falleció el día de hoy bueno extendemos nuestras condolencias a sus familiares a sus deudos a sus amigos agradecemos también presidente siempre en su nombre la atención que da el personal de salud a estos compatriotas bueno que han sido víctimas de este virus que como decíamos al inicio es un virus muy pero muy peligroso es un virus que puede ser letal y lo estamos demostrando bueno hemos registrado ya en nuestro país lamentablemente 24 fallecidos presidente si muy doloroso bueno condolencias a todos los familiares y eso nos llama la atención de la necesidad de mantener los cuidados mantener el 7 más 7 cuidar la familia nunca será suficiente las veces que digamos en cada intervención pública cuida a tu familia cuida a tu familia cuida a las personas mayores cuídate tú cuida a los niños a las niñas cuida a la juventud cuidémonos todos hay gente que subestima la enfermedad lo sé es un porcentaje pequeño pero la gente que subestima la enfermedad que es como el 9% de la población de acuerdo a todas las estadísticas que tenemos ese 9% moviéndose de manera irresponsable sin tapabocas sin protección si llegara a contagiarse y fuera sintomática son los que difunden la enfermedad así pasa en el mundo entero la enfermedad la difunden quienes no creen por ejemplo en un país de Asia que estábamos hablando en estos días abrieron las discotecas y los bares y una sola persona contaminó yo creo que a mil personas estábamos hablando con la vicepresidenta de ese caso en estos días así es cuando estábamos viendo los sectores que vamos a flexibilizar ya voy a anunciarlo en un minuto lo anuncio una sola persona en un bar en discotecas allí en un sitio bueno porque la gente se desespera no necesito los bares abiertos las discotecas esas cosas de la sociedad de consumo de los antivalores de la sociedad de consumo bueno entonces abrieron mil casos cuando hicieron del estudio mil casos también hay un caso que tú refieres mucho vicepresidenta del transporte público de un caso también de alto contagio que hubo en el mundo a partir de no guardar las medidas en el transporte público ¿no? entonces es importante fíjese es muy importante que sigamos cuidándonos hasta que haya vacunas esta semana tuvimos la reunión de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América todos los gobiernos los presidentes los primeros ministros algunos cancilleres y una de las decisiones que tomamos es que el ALBA debe tener la vacuna garantizada el ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América debe tener la vacuna garantizada en calidad y en cantidad para toda la población de nuestros países como ALBA con nuestro centro científico la vacuna y además los tratamientos doctor Alvarado los tratamientos que ya estamos aplicando en Venezuela han demostrado una alta efectividad y hay nuevos tratamientos que se están aplicando por ejemplo en Rusia estaba hablando con nuestros hermanos de Rusia los tratamientos de alta efectividad en Rusia y bueno estar uno pendiente las 24 horas del día de los nuevos tratamientos que surgen en China en Rusia en Europa en los Estados Unidos en Cuba tiene grandes avances en la biotecnología y en todo lo que tiene que ver con la ciencia de la farmacéutica así que el ALBA hemos decidido avanzar unidos unidos nuestro centro científico para que el ALBA tenga en calidad y en cantidad la vacuna apenas salga hay anuncios que va a haber vacuna para septiembre hay anuncios que va a haber vacuna para diciembre la Organización Mundial de la Salud dice que el próximo año bueno y nosotros seguiremos el 7 más 7 y perfeccionaremos nuestro 7 más 7 hasta que haya vacuna y hasta que haya tratamiento 100% efectivo por eso es que se llama una nueva normalidad una nueva normalidad y paso a anunciar atención atención los primeros 7 días de flexibilización progresiva quiero recordar entraron en funcionamiento el sector construcción consultorios médicos y odontológicos con su horario el sector construcción de 8 de la mañana a 1 de la tarde los consultorios médicos odontológicos de 7 de la mañana a 2 de la tarde previa cita guardando todas las medidas de seguridad las peluquerías llamadas así de 10 de la mañana a 4 de la tarde materia prima química de 9 de la mañana a 3 de la tarde los servicios personalizados plomería refrigeración etcétera 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 del hogar de 7 de la mañana a 4 de la tarde las agencias bancarias de 9 de la mañana a 1 de la tarde las cerreterías materiales de construcción y cerrajerías de 11 de la mañana a 4 de la tarde fíjense los horarios todo eso hay que seguir difundiéndolo dándolo a conocer para poder combinar es una combinación una combinación de prioridades y de gente en la calle combinado yo salgo un horario me recojo en uno salgo en otro y me recojo en otro la industria del sector textil y calzado de 10 de la mañana a 4 de la tarde los talleres mecánicos y autopartes de 10 de la mañana a 2 de la tarde el transporte público de 7 de la mañana a 6 de la tarde ahí es donde más hay que guardar las medidas de protección en las camioneticas en los autobuses en los taxis en los metros en los ferrocarriles en todo el transporte público esa fue la primera fase ¿verdad vicepresidenta? así es presidente ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue recuerda que se respetaron franjas horarias en esta primera fase salieron en distintos días intercalados unos sectores otro día salían otros tratando de que no coincidieran también las horas pico para evitar las aglomeraciones innecesarias en el transporte masivo presidente correcto correcto ustedes han evaluado entonces el nuevo cuadro de anuncios que voy a hacer así es la propuesta sería incorporar 15 nuevos sectores y bueno ya en horario de días de lunes a viernes y en franja horaria específica que usted dará a conocer dará a conocer enseguida 15 nuevos sectores aquí tengo 14 1, 2, 3, 4, 5 10, 4, 14 en el esquema de trabajo aprobado 14 nuevos sectores entonces a los ya anunciados no está de más decirle a todos nuestros compatriotas máxima seguridad yo recomiendo de verdad con mucha atención y mucho amor recomiendo el tapabocas el tapabocas siempre el tapabocas siempre yo recomiendo siempre algunos lentes que usted puede usar por los ojos también hay que protegerlos siempre recomiendo una gorrita un gorrito y ahí está usted perfectamente protegido tiene protegido la nariz la boca los ojos y el cabello mi recomendación personalísima personal ¿verdad? y todo el que pueda guantes y al salir al llegar a la casa extremar cuidados al entrar a la casa el que haya salido no estoy exagerando le estoy dando una recomendación que se corresponde con la gravedad de esta enfermedad la gente no puede acostumbrarse perderle el respeto perderle el miedo a esta enfermedad entonces en esta segunda fase de flexibilización del lunes 15 al domingo 21 se flexibilizan los autolavados las ópticas los autolavados de 1 de la tarde a 5 de la tarde oído atención reverol para que la policía vigile todo esto de 1 de la tarde a 5 de la tarde las ópticas de 7 de la mañana a 12 del mediodía las reparaciones electrónicas celulares computadoras etcétera de 12 del mediodía a 5 de la tarde las comercializadoras del sector textil calzado talleres de costura reparación y mercería de 12 del mediodía a 5 de la tarde la industria y comercialización de papelerías y librerías de 7 de la mañana a 12 del mediodía las heladerías las heladerías y cafeterías funcionarán sólo para llevar ¿verdad vicepresidenta? de 1 de la tarde a 5 de la tarde al igual que los restaurantes que hay en el país correcto las lavanderías y tintorerías atención mis amigos de las lavanderías y tintorerías de 12 del mediodía a 5 de la tarde la fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos de 7 de la mañana a 12 del mediodía los servicios de encomienda todos los servicios de encomienda domesa MRW ZUM entre otros de 9 de la mañana a 1 de la tarde atención los registro y notaría registro y notaría a trabajar de este lunes que viene 15 al domingo 21 de 8 de la mañana a 12 del mediodía bueno porque hay muchos casos pendientes represados para registro y notaría registro y notaría va a trabajar perdón, perdón preciso el detalle atención va a trabajar martes, miércoles y jueves ¿verdad? correcto sí, tres días a la semana martes, miércoles y jueves exacto correcto registro y notaría de 8 a 12 el mediodía eventos deportivos sin público eso lo debe regir ahí está Pedro Infante ministro de la juventud y el deporte no está presidente atención Pedro Infante que me escucháis aprobé el plan para que los eventos deportivos y gimnasios voy a poder ir a mi gym esta semana puedan trabajar de 7 de la mañana a 11 con todas las medidas de seguridad había preocupación de que los equipos si tú has ejercido un equipo bueno tienen que desinfectar tomar todas las medidas echar el alcohol limpiar todo el mundo bajo protección si alguna de estas cosas diera alguna alerta de estar funcionando mal bueno lo suspenderíamos inmediatamente eventos deportivos sin público presente según la programación todo lo que tiene que ver con atención veterinaria mascotas de 1 de la tarde a 4 de la tarde autocines donde hay autocines 7 de la noche a 11 de la noche los autocines muy pocos autocines cuando yo era chamo había unos cuantos siempre iba el autocine los chaguaramos allá quedaron los restos por ahí están en autocines los chaguaramos y los centros comerciales de 7 de la mañana a 5 de la tarde solo los comercios autorizados todo esto se ha coordinado con el ministerio de comercio con el ministro Tarek el ministro de economía con la vicepresidenta ejecutiva en diálogo directo los centros comerciales solo los comercios autorizados así que esta semana tenemos bastante actividad sector construcción médico odontológico peluquería sector químico plomeros refrigeradores agencias bancarias ferretería cerrajería talleres mecánicos autolavados ópticas reparaciones electrónicas comercializaciones en el sector textil calzado talleres de costura reparación mercería industria y comercialización de papelería y librería heladería y cafetería solo para llevar lavandería y tintorería fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y de otros domésticos servicios de encomienda registros y notarías martes miércoles y jueves eventos deportivos y gimnasios sin público autocines donde haya centros comerciales solo los comercios autorizados veterinarios etcétera bueno hice un resumen una síntesis de información para que vayamos a los 7 días de flexibilización de la mejor manera con el mayor espíritu de trabajo y cuidándonos al máximo ¿qué me puede decir la comisión presidencial de estos anuncios por favor? sí presidente había un sector también que es un sector muy limitado que es el sector de mercados de valores y seguros que es también un sector que ha venido trabajando con el equipo económico y que estaba previsto para esta fase y también bueno recordar que se mantienen en casa las personas adultas mayores de 65 años quienes tienen enfermedades crónicas también deben permanecer en casa y sobre todo señalar que si alguien tiene síntomas malestar generalizado en el cuerpo tiene tos debe igual quedarse en su casa así esté en estas actividades económicas que se están incorporando en esta segunda fase presidente correcto y quedan efectuados todavía de todo esto los municipios que están bajo cuidado especial y donde tenemos medidas especiales correcto ayer bueno publicamos el estado de alarma constitucional que nos da facultades me da facultades constitucionales para manejar esta situación de la pandemia por 30 días más 30 días más ¿verdad? así vamos a ir de 30 días en 30 días y ese decreto del estado de alarma es el marco constitucional legal para estas medidas del 7 más 7 y además para las medidas especiales de toque de queda que tenemos en los municipios fronterizos que se mantienen que se mantienen ¿no? y en Maracaibo y San Francisco también los cuidados ya saben compañeros compatriotas hermanos y hermanas de Maracaibo de San Francisco y todo este tema que hemos tenido de el foco del mercado de las pulgas que ha sido trabajoso ha sido difícil ¿eh? que bueno inclusive ha afectado a otros estados gente contagiada por el foco del mercado de las pulgas en Mérida en Trujillo en distintos lugares ¿qué otra cosa puede agregar la comisión presidencial a esta franja de anuncios? bueno le doy la palabra al ministro del poder popular para la salud presidente adelante que refuerce todo el protocolo que ha publicado el ministerio de salud sobre las medidas generales que debemos mantener y respetar correcto adelante salud presidente solo agregaría el recordatorio necesario para que todas las personas que comienzan su jornada laboral el próximo periodo de flexibilización además de el uso de tapabocas obligatorio en todos los espacios la higiene de las manos la higiene de las manos es muy importante no llevarse las manos a la cara eso son de las cosas más importantes además de la higienización periódica de los espacios de trabajo al menos dos veces al día para evitar que en la superficie donde se queda donde puede quedarse acumulado el virus de las personas con sintomatología incluso las personas que no tienen sintomatología pues la higienización de los espacios de trabajo es muy importante el distanciamiento social en todos los espacios con particular cuidado en los sitios donde se aglomera la gente en las paradas en los comedores en los espacios de citas por ejemplo en los consultorios médicos es muy importante que se guarde el distanciamiento social para evitar el contagio así que solamente reforzar con esas cosas presidente que son muy importantes para evitar la propagación de la enfermedad adelante bueno escuchemos muy bien al ministro del poder popular para la salud el doctor Carlos Alvarado ya todo esto llegó para quedarse todas las medidas preventivas todas las medidas de sanitaria de saneamiento de precaución ¿ves? todo eso llegó para quedarse y todo es válido en ese sentido estar pendiente el tapabocas por eso insisto mucho en el tapabocas en los lentes en el gorro en los guantes en el lavado permanente de las manos utilizar bueno todas las formas que tenemos y bueno en cuidar a la familia cuidar a la familia cuidar a la familia así que bueno vamos al 7 más 7 ya arranca el método venezolano yo pido todo el apoyo de Venezuela a este método del 7 más 7 para que siga saliendo bien este esfuerzo para que sigamos teniendo bajo control la pandemia del coronavirus para que sigamos protegiendo a la familia lo di gracias a Dios cada día que pase y tenemos las familias protegidas la familia venezolana sana nuestros viejitos nuestros abuelos adultos mayores sanos y tenemos a mamá papá abuelo tío tía niño niña joven sano demos gracias a Dios de que lo hemos logrado lo estamos logrando tenemos un país bastante estable con altos niveles de estabilidad social sanitaria y además con los cordones sanitarios funcionando eso es muy importante señora vicepresidenta yo quisiera también hacer un comentario en el orden institucional constitucional el día de ayer el tribunal supremo de justicia la sala constitucional tomó una decisión en el marco de la constitución y las leyes al verificar la imposibilidad por parte de la asamblea nacional para designar las autoridades del consejo nacional electoral al ratificar la existencia de una omisión legislativa tuvo que decidir la designación de un nuevo consejo nacional electoral de nuevos rectores y nuevas rectoras gente de una gran trayectoria profesional todos gente de un gran conocimiento de la vida institucional del país de las leyes y del sistema electoral gente que efectivamente llega para darle un nuevo dinamismo a todo el proceso electoral y para organizar las elecciones para diputados y diputadas de la asamblea nacional para organizar las elecciones para una nueva asamblea nacional en nuestra república bolivariana de venezuela una nueva asamblea nacional que por obligación absoluta por mandato tajante y taxativo de la constitución deben hacerse en este año 2020 deben hacerse este año 2020 en la asamblea nacional que está estipulada unicameral en nuestra en nuestra constitución pasaron cinco años de esta asamblea que se va cinco años perdido totalmente perdido cinco años conspirando cinco años dividiéndose y ahora los últimos años repartiéndose la riqueza del país robándose entre sí mismos cinco años destruyendo una institución que era puntal de gran prestigio en Venezuela como la asamblea nacional el poder parlamentario cinco años destruyendo el poder legislativo el poder parlamentario del país y ahora Venezuela va a tener la oportunidad de mantener a democrática y libre con la participación de todos los partidos políticos con este nuevo CNE de ir a votar y elegir soberanamente una nueva asamblea nacional como usted quiera como usted guste la expresión de la voluntad nacional de la soberanía nacional garantizar que nuestro país siga cabalgando su cronograma de renovación electoral que hemos tenido el próximo año 2021 tiene que haber elecciones para gobernadores y gobernadoras también tiene que haber elecciones entre el 2021 y el 2022 para alcaldes y alcaldesas el cronograma electoral del país se renueva el poder legislativo cada cinco años el 2015 hubo las elecciones y la ganó la oposición y que hizo con el triunfo que tuvo ayudó al país mejoró al país colaboró para que el país funcionara mejor pregunto yo o lo que hicieron fue perder el tiempo destruir la asamblea conspirar robar esa es la verdad es una reflexión que quiero compartir hoy sábado en la noche siendo las siete y diez minutos de la tarde de la noche ya está oscureciendo en todo el territorio nacional esa es la verdad cada cinco años se renueva el poder electoral perdón el poder parlamentario el poder legislativo que es uno de los cinco poderes en Venezuela cada cuatro años se renueva gobernaciones y alcaldías consejos legislativos y consejos municipales cada seis años presidencia de la república y en la mitad del periodo quien quiere ejercer recoger firmas para ejercer el derecho al referéndum revocatorio bienvenido por ejemplo al presidente de la república a mí me corresponde la oposición puede recoger las firmas del referéndum revocatorio en el 2022 ¿verdad? 2022 yo me juramenté 10 de enero 2019 20 21 22 el 10 de enero del 2022 pueden salir a recoger la firma pedir la autorización y hacer todo lo lo concerniente para ese derecho el derecho al poder revocatorio que el comandante Hugo Chávez trajo a la constitución por primera vez en la historia republicana de Venezuela así que el lunes me anuncian me informan ya toman sus cargos los cinco nuevos rectores los diez rectores suplentes toman las riendas del consejo nacional electoral quiero transmitir a través de este mensaje las felicitaciones y el agradecimiento de todo un país a la doctora Tibisay Lucena que durante 14 años estuvo al frente de este organismo electoral no sé cuántas elecciones hizo la doctora Tibisay Lucena junto a la doctora Sandra Oblito mil agradecimientos y felicitaciones junto a la doctora Socorro Hernández tres mujeres baluartes de este país tres grandes profesionales bueno ellos no estuvieron organizaron elecciones lo que yo le decía oí Jorge Rodríguez lo dijo yo quiero decirlo pues muy responsablemente quiero decir lo siguiente para este camino electoral nosotros instalamos una mesa de diálogo nacional que ha funcionado muy bien con los partidos políticos y parte importante de los líderes de la oposición en Venezuela Henry Falcón el candidato Bertucci Claudio Fermín Felipe Mujica Timoteo Zambrano entre lo que recuerdo no sé si si hay otro doctora Delsi está también Copey en esa mesa presidente el partido social Cristiano Copey Claudio Fermín bueno ya lo lo mencionó y ya lo mencionó todos los partidos se instaló se instaló el año pasado y ha trabajado intensamente en un diálogo por el fortalecimiento de la democracia de la soberanía del país de la paz son opositores y bien radicales y duros yo me he reunido con ellos creo que dos veces personalmente paralelo a esto nosotros hemos tenido una mesa también de diálogo con el llamado G4 lo dijo hoy el doctor Jorge Rodríguez Jorge Rodríguez ha sido el jefe del diálogo por parte del gobierno y de las fuerzas bolivarianas revolucionarias ahí en ese diálogo ha participado el gobernador Héctor Rodríguez la propia vicepresidenta Ari Tóbulo entre otros compañeros en ese diálogo conversamos a varias manos con los cuatro partidos del llamado G4 yo personalmente tengo que decirles me reuní personalmente este año dos veces con los líderes principales los jefes del G4 del G3 hablamos de un acuerdo humanitario no voy a decir con quien pero hablamos con un acuerdo humanitario hablamos de avanzar en la agenda electoral instalamos la comisión de postulaciones de la asamblea nacional para que hiciera un trabajo de avanzada pero bueno después llegó la pandemia la oposición se dividió aún más y el Tribunal Supremo de Justicia tomó cartas en el asunto tomó las riendas verificó que no había condiciones institucionales que no había mayoría calificada que había omisión legislativa y tomó este paso que fue resultado de los diálogos políticos de los diálogos de paz que se han desarrollado en la mesa de diálogos que se desarrollaron con el G4 con el G3 y se desarrollaron ampliamente en el país así que una decisión consensuada llevada a la más alta instancia del Tribunal el Tribunal Supremo y la Sala Constitucional abrieron mecanismos de diálogo con todos escucharon a todos y luego tomaron una decisión sabia y necesaria y yo les pido a toda Venezuela que apoyemos el camino electoral el camino pacífico el camino del voto popular es el camino de Venezuela ahí están dadas todas las condiciones el sistema electoral venezolano el más transparente auditado del mundo si algún sector del G3 del G4 sencillamente no quiere ir a elecciones es por dos motivos saben que no nos ganan las elecciones saben que la tienen perdida por el fracaso del liderazgo que tienen por el fracaso de los gestes que tienen han destruido a la oposición y saben que no tienen ninguna opción de triunfo y no son demócratas no juegan limpio no son capaces de salir a la calle a jugar limpio y bueno que nos contemos con los votos del pueblo y en segundo lugar porque están cumpliendo las órdenes del gobierno imperialista de Estados Unidos toda Venezuela debe saberlo la orden del gobierno imperialista de Estados Unidos es que la oposición esta oposición golpista se ausente de los procesos democráticos se retire del camino electoral y se vaya por el camino insurreccional violento guarimbero mercenario yo digo a Venezuela entera votos sí balas no elecciones sí violencia no campaña electoral sí insurrección no paz 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 llamo a la paz llamo al camino electoral llamo a la participación llamo al diálogo permanente soy hombre de diálogo somos una revolución de diálogo quise explicar todo esto tomarme un momento de esta participación quise explicar todo esto porque me parece importante que Venezuela entera esté bien informada toda Venezuela esté bien informada y sepa la verdad verdadera sepa la verdad verdadera le dije a Jorge Rodríguez si es necesario prepárate el lunes o el martes para que saquemos pruebas contundentes de toda esta verdad listo nosotros hablamos con la verdad yo creo en el camino de la paz en el camino electoral cuando ganamos ganamos y cuando perdemos bueno listo perdemos me tocó a mí en diciembre del año 2015 señora vicepresidenta ustedes recuerdan compañero de la mesa presidencial del COVID ustedes son testigos Venezuela es testigo y me tocó recibir tragar tragar grueso y amargo la derrota de las elecciones parlamentarias y que hice salía a desconocer el triunfo de la oposición salía a lloriquear salía a patalear no vale apenas la doctora Tibicei Lucena dijo el resultado al minuto salí a decir hemos perdido llamo a acatar los resultados felicito a la oposición ofrezco diálogo y en enero Ramos Alú asumió la presidencia el 5 de enero del 2016 y el 10 de enero estaba yo presentando mi informe anual y diciéndole a Ramos Alú señor presidente Ramos Alú le dije señor presidente Ramos Alú aquí estoy acatando la decisión del pueblo me pongo a la orden de la asamblea nacional y rendí mi informe ah pero ellos después se volvieron locos 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 cada vez más locos y ahorita andan bueno timbrados de locura pero andan aislados derrotados sin capacidad ya de de aliento de lucha así lo veo así lo siento yo me reuní personalmente con todos esos jefes con todos ellos hasta con el Bobolongo tuvimos contacto hasta con el Bobolongo tuvimos contacto todo el mundo sabe quién es el Bobolongo ¿verdad? señora vicepresidenta el mundo entero presidente hasta con el Bobolongo criminal y mercenario que me quiso matar me reuní con todos ellos y les dije hay un plan de mercenarios que vienen de Colombia a matarme se lo dije antes les dije hay un diputado de apellido alemán que es el que habla más virulento de matarnos a todos nosotros y ellos me dijeron no alemán alemán es un monje un hombre divino le digo tengo las pruebas en las manos bueno ahí está dicho y hecho el camino de Venezuela tiene que ser el respeto a las instituciones el respeto y la armonía y la convivencia entre todos los venezolanos la paz el camino electoral vamos que cada quien presente sus planchas sus candidatos sus candidatas y vamos vamos a las elecciones la renovación del poder electoral y el 5 de enero 2021 año de los 200 años de Carabobo instalada la nueva asamblea nacional gracias a la fortaleza constitucional institucional y democrática de Venezuela quería hacer este comentario tengo muchas cosas que decir si hubiera un periodista picante y me picara la lengua y me hiciera preguntas podría revelar muchas cosas muchas cosas bueno he hecho el esfuerzo hemos hecho el esfuerzo es un esfuerzo colectivo y creo que hay buenos resultados ahora a avanzar señora vicepresidenta que me puede decir bueno presidente toda la información que usted ha compartido es muy pertinente porque fíjese aquí estamos en la comisión presidencial para atender esta pandemia que ha cambiado la humanidad entera pero en el caso de Venezuela Venezuela está dando una batalla extraordinaria en medio de un bloqueo criminal terrible impulsado por sectores apolíticos venezolanos que desde el extremismo y desde la excepción bueno se sumaron al camino de la desestabilización y lo que ha pasado lo que pasó el día de ayer es justamente la ratificación de que la vía democrática es la única vía para Venezuela para garantizar su paz la tranquilidad para que todos juntos hoy estábamos hablando de otros sectores que se incorporan a la vida económica nacional es sumar todos los esfuerzos de la vida política de la vida económica de la vida social todo el país las grandes mayorías del país se sumen a la ratificación de este camino de paz que es a través del ejercicio del voto así que Venezuela entra en nuevo horizonte electoral para la defensa de la democracia y para la defensa de su modelo de desarrollo presidente ese es el camino y ahí está la victoria para nuestro pueblo yo le digo a los venezolanos ustedes quieren una nueva asamblea nacional una nueva asamblea renovada tanto en sus diputados como diputadas como en su agenda de trabajo quieren una asamblea nacional nueva que permita hacer grandes cambios en el país que permita colaborar en toda esta batalla de la recuperación económica contra la guerra económica por la salud del país contra el coronavirus y tantos temas bueno llegó la hora llegó la hora acataré y acataremos todas las decisiones del nuevo consejo nacional electoral el quinto poder de Venezuela el poder electoral todas sus decisiones todos sus llamamientos y desde ya le doy la orden al ministro Vladimir Padrino López para que vaya preparando el plan república sea un plan república perfecto a la altura del proceso de renovación y de construcción de una nueva asamblea nacional con el voto del pueblo el voto del pueblo el soberano el pueblo de Venezuela bueno buena jornada de trabajo sigamos adelante con mucha fuerza pues me despido de ustedes y le pido a Dios siempre Dios oh Dios santo Dios creador bendice a Venezuela bendice a nuestra patria amada bendice a nuestro gobierno bendice y darnos la paz la vida la salud y la victoria siempre bueno que Dios lo bendiga a todos pues hasta la victoria siempre venceremos gracias muchas gracias bueno gracias a usted presidente y siguiendo sus indicaciones el día de mañana el equipo estará desplegado en reuniones con todos los sectores que se están activando para hacer la entrega formal de los protocolos sanitarios y epidemiológicos que deben respetarse con mucha bueno al pie de la letra debe haber respeto y nuestros organismos de seguridad la unión cívico militar policial vigilantes del cumplimiento de estas normas en el transporte masivo sobre todo donde el semáforo señale con luz roja los sitios donde puede ser facilitador del contagio del COVID-19 bueno esta es la Venezuela de bien habíamos dicho y lo han dicho sectores económicos la pandemia nos ha unido en la salud la economía nos está uniendo en un camino para el desarrollo de Venezuela para la prosperidad de nuestro pueblo y hoy vemos que el horizonte electoral nos une en la defensa de la paz y de la democracia de nuestra patria así que seguimos venciendo la Venezuela la Venezuela digna la Venezuela que nunca se ha dejado desmayar que nunca se ha dejado chantajear ni extorsionar ni por poderes extranjeros ni por factores del extremismo violento así que nos despedimos presidente con un pequeño video sobre el semáforo llamando a la conciencia para que el pueblo tenga conocimiento de los lugares que son de mayor riesgo de menor y de nada de riesgo para nuestra población muchísimas gracias y buenas noches conoce los lugares con alto medio y bajo riesgo para el contagio de COVID-19 con el semáforo de la prevención alto riesgo hospitales transporte público mercados populares ascensores cines gimnasios cajeros automáticos mediano riesgo supermercados restaurantes consultorios médicos farmacias bajo riesgo vías públicas vehículos particulares estando en casa juntos ganamos la batalla al COVID-19 de la pandemia